Vámonos a lo general, tenemos aquí una invitada que nos acompaña, es una periodista profesional. Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira, pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel. Algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta. Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted, ¿se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna? Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, Alejandro Guerra, sí. Hoy, en el caso de que sea cierto, sí es autónomo, creo que eso sí lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, o sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Lo hace la procuraduría, ¿sí? Este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la procuraduría, ahora fiscalía es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la fiscalía y que no se dio en los términos planteados, y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas? Por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, siguen todo un escándalo, o sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, ven que enumeran una, dos, tres, las más importantes informaciones y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces, me llamó la atención. Resulta que es de la ley, ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré, no la he visto, no la conozco, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos falta de democracia. Y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra, y aquí estaré el primero de febrero, si Alejandro Gertz, la fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho, a diferencia de los conservadores. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes, eso se va a ir entendiendo. Hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian, en eso dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso, hay que evitarlo. Por favor, dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate de ideas sin faltar el respeto a nadie, eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias.